El plan Aire de la Junta de Andalucía Relativo al plan Aire de la Junta de Andalucía, que se compone de un total de 144 contratos de trabajo que serán disfrutados por personas en situación de desempleo y que vienen a paliar, de alguna forma, la situación de grave desempleo que sufre Linares dentro del marco, pues, como estamos sufriendo todas las ciudades de nuestro entorno y de nuestro país a causa, como bien indica, la misma orden que regula este plan de empleo de las consecuencias a causa de esa pandemia del COVID-19. Queremos indicar que se trata de una iniciativa valorada en 1.335.000 euros que se reparte en tres bloques de posibles beneficiarios. Estos son personas jóvenes, es decir, de 18 a 29 años que sean, que estén registrados en el programa de garantía juvenil, personas de entre 30 y 45 años y mayores de 45 años. Es decir, se ha cubierto el abanico de todas las edades en las que, bueno, se distribuye la población con la idea de atender a todos los sectores mediante contratos que tendrán una duración de seis meses y que, en principio, se dividirán en dos grandes tandas. La primera de esas tandas de contratación se realizará en los primeros días de octubre, se pondrán en marcha en los primeros días de octubre, para que a los seis meses esos contratos cesen y se pongan en marcha esa segunda tanda. Esta iniciativa, este plan aire, está financiado por fondos de cohesión de la Comisión Europea, por el Fondo Social Europeo. Algo que nos gustaría también destacar, puesto que la Junta de Andalucía es el órgano que lo gestiona y el órgano que nos facilita, que prepara esa posibilidad de subvencionar estas contrataciones para los ayuntamientos de toda Andalucía, pero sí que indicar que proviene como tantísima iniciativa y que hay que valorar, porque hay que valorar esa acción europea comunitaria por el fomento del empleo, pues viene de Europa. Queremos también hacer un breve repaso a los perfiles que se van a solicitar, que vamos a solicitar el Servicio Andaluz de Empleo para que nos manden. También la gran mayoría de los contratos de trabajo se van a dedicar al mantenimiento y mejora, a la colaboración en el mantenimiento y mejora de las vías públicas, contratos relativos a las infraestructuras urbanas y también al mantenimiento y a los programas relativos al deporte, a las instalaciones deportivas y a la gestión deportiva de nuestra ciudad. Creemos que son dos grandes bloques que pueden verdaderamente tener un efecto muy positivo en nuestro municipio y que nos permiten, a su vez, la incorporación de personal que no necesariamente tenga una alta cualificación, lo cual para nosotros en este tipo de planes es muy importante. Queremos también indicar que, como se ha hecho en años anteriores, desde este momento, a lo largo del día de hoy, toda esta información estará pública en la sede electrónica del Ayuntamiento de Linares. Es decir, que cualquier persona con conexión a internet, en un teléfono móvil, puede consultar específicamente cada proyecto, el Código Nacional de la Ocupación, a qué se va a dedicar. Es decir, toda la información va a estar pública desde este momento para la libre consulta por parte de la ciudadanía de Linares, que creemos que es como se deben hacer las cosas. También indicar, respecto a algunos otros proyectos, que, bueno, que conviene destacar, que no se olvidan las materias relativas a la Administración en general, a proyectos también para la dinamización de la juventud, de la educación, del turismo, del bienestar social, de la salud, del consumo. También una atención especial al centro ocupacional del Pielago y, por supuesto, como decía, un refuerzo de los servicios generales de Administración general del Ayuntamiento de Linares. Todo ello encaminado a tareas de colaboración, de apoyo, de aprendizaje, que creemos que tienen una labor muy importante, porque en cada uno de los sectores, por ejemplo, para las personas de 18 a 29 años, quizás sea su primera línea en el currículum, que es muy importante. Para personas quizás de mayor edad les supone la reinserción en el mercado laboral. Entonces, nosotros creemos que, bien es cierto que esto no deja de ser, de alguna forma, algo paliativo, no es una solución definitiva a los problemas de desempleo, pero sí que durante un tiempo muchas personas van a verse beneficiadas y van a contar, de alguna forma, con una ayuda bien para su proyección profesional, bien para su reinserción en el mercado laboral y, por supuesto, unos ingresos que son muy importantes. Son problemas distintos. Lo que nosotros nos encontramos cuando hablamos en general del personal municipal son problemas estructurales. Estos programas de empleo nunca solventan problemas estructurales. Bueno, se dedican a hacer unos programas, unas iniciativas, como lo queramos llamar, unos proyectos en los que participan y colaboran y, por supuesto, apoyan a las labores, en este caso, de instalaciones deportivas, pero no son personal municipal y, por tanto, de estructura, no pueden cargar con esas tareas estructurales. El problema en particular que me comentas se debe a que desde el año 2008 el Ayuntamiento de Linares no incorpora personal de estructura en ese departamento, desde el año 2008. Es decir, no desde el año pasado ni desde hace cinco. Desde el año 2008 no se incorpora personal funcionario a deportes como estructura y eso conlleva, pues, las dificultades que sufrimos, ¿no? Que a veces, pues, en el momento en que coinciden como ha pasado, ¿no?, las vacaciones de unos trabajadores con las bajas de otros trabajadores, pues, sufre el servicio. Eso ocurre en otros servicios, lo que pasa es que es verdad que quizás no sean tan visibles. Solución de eso, soluciones de estructura. Estos planes no son la solución a eso. Bien, es cierto que pueden paliar momentáneamente, pero no son la solución a eso. La solución a eso es lo que estamos haciendo, unas actuaciones planificadas para la incorporación de personal de estructura mediante oposición. Gracias. 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 Gracias.